¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, Santiago? Bien. Muy bien. ¡Qué bonito! Hoy tengo una súper sorpresa. ¿Alguien sabe qué hay aquí? ¿Sabe alguien qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? ¿Quién sabe qué es? Sí. A ver, tocamos duro, duro, duro los tamborines para saber qué es. ¡Chan! 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 ¡Guau! ¡Es una trompeta! ¡No es una trompeta! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es? Es una flauta transversa. ¡Guau! ¡Guau! La flauta se divide en tres partes. Cabeza, cuerpo y pie. En dos, cabeza, cuerpo y pie. ¿Qué? Miren cómo suena solo la cabeza. La cabeza tiene un bisel. A través del cual nosotros vamos a hacer el solito. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Este? ¿O este? ¿Están todos listos con su tambor? Uno, dos, tres y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este no es cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!